Estamos en el Centro de Estudios de Parque de Estudio y Reflexión Carcadaniá. El sábado 15 de diciembre de 2018 se realizó la presentación de una bella monografía titulada La belleza como señuelo. Su autora, Claudie Boudouin, la preparó en francés, la está traduciendo poco a poco al español. Vamos a conversar con ella en una entrevista tratando de revelar en unos pocos minutos eso que la motivó a encontrar en la belleza un señuelo para ir hacia lo profundo y lo sagrado. Claudie Boudouin, bienvenida al parque. Ha estado varias veces, es la tercera presentación que haces y nos ha generado mucha curiosidad. ¿Cómo es esto que la belleza puede ser un señuelo hacia lo profundo? Mira, antes de darse cuenta que puede ser un señuelo, hay primeramente que darse cuenta que la belleza es en todas partes, siempre en nuestra vida, de lo más cotidiano hasta los momentos más específicos. Y si uno observa, uno observa que en un primer capo, capa de registros, la belleza nos eleva, nos da energía, nos trae recuerdos positivos, o nos hace mejor también. Y entonces, y nos inspira siempre, nos eleva, desde lo más cotidiano. Y si uno, al lugar de seguir la carrera tan rápida que tenemos hoy, nos paramos un poquito en ese momento donde percibimos o apercibimos la belleza, uno podría darse cuenta que algo podría ir más profundo en esa experiencia. No tanto como para gozarla más, sino como para preguntarse de dónde viene, cómo puede ser que eso me, que esa cosa o sentimiento o recuerdos me eleva, porque me eleva, y después de varias experiencias mías con la belleza, me di cuenta que pasaba algo más, por eso el más allá de la belleza. Es decir, cuando uno contempla, a veces por sorpresa, de manera inesperada, contempla algo tan lindo que tú te quedas así, pegado hacia adelante, y por un momentito estás como al lado de ti mismo, como algo se suspendió, por una parte y por otra parte a veces produce lo contrario. ¿Ves? Algo tan grandioso, tan suntuoso. Me pasa a mí y a mucha gente, creo yo, con las montañas, que lo grandioso te hace como retroceder el cuerpo y también suspender un poquito tus ruidos, tus pensamientos, tus angustias, todo se suspende en un sentimiento de más grande que tú, que sí. Y también hay belleza que te da la gana de ir adentro de ti mismo, de ensimismarte. Y eso te lleva a otras experiencias, como la música, por ejemplo, en mi caso. Entonces, creo que es con la música que más he vivido esa belleza como un camino hacia algo más profundo, hasta descubrir que la belleza es un señuelo en el sentido que si se repite las experiencias de suspenderse por un momento, eso te lleva en otro mundo y espacios. Y entonces actúa como algo que tienen que morder y eso te lleva a otros mundos. Y uno se pregunta, mira, si hay un señuelo, quizás hay un pescador. Y así, nace ese ensayo. Creo que todos hemos tenido en algún momento algún encuentro con algo que nos parece bello, majestuoso y nos ha dejado pensativos o hemos tenido esa experiencia de ese momento de no ser nosotros mismos, como quedarnos contemplando. Y tú dices que es como un señuelo que alguien puso ahí para elevarnos o que hay una intención ahí. Bueno, primeramente yo no digo eso, sino este señor Celebidach, el director de orquestra, que lo traduzco, que lo traducí de esa manera, que me gustó, me resumenó, lo vivo también. Porque hay como, es como un poco las emociones. La belleza te lleva a emociones más o menos subtiles. Pero si uno para en esas experiencias profundizas, uno siente, vive por experiencia, no por teoría, que hay un más allá, que hay un más allá de las emociones, que hay un más allá de la belleza, que hay siempre un momento donde ya uno no puede describir. Si describo algo, o si digo me gusta o no me gusta, y si puedo describir, estoy todavía con mi personalidad o mío tratando de opinar casi. Y hay un momento donde ya no se trata de opinión, de sentir, de emoción, y como mucho más allá. Porque a vivir esas experiencias uno vive como el registro profundo de una intención más grande que la suya. Y eso la humanidad lo ha nombrado de mil formas. Hubo todas esas épocas de muchos dioses, de muchas intenciones más grandes que la nuestra. Hubo todo el mundo del monoteísmo y cada uno luchando por su Dios. Hubo científicos que no quieren que sea algo que no se pueda explicar. Y esos mismos científicos, cuando profundizan también ellos sus investigaciones, llegan también a un momento donde pasa algo que no se puede nombrar. Y que es como una intención o movimiento o algo que trascende la condición humana. Creo que la condición humana pertenece a esa intención más grande, más evolutiva y trascendental. Estar en devoción con la belleza, la belleza te devuelva, es como una retroalimentación, y además con un sentimiento de amor y compasión. La retroalimentación se desencadena belleza embriagadora que conduce al amor y la compasión cuando uno siente su origen divino o sagrado. El amor, a su vez, embriaga, embellece todo lo que toca hace resonar en las almas la verdadera belleza que puede conmover y metamorfosear hasta producir profundas conversiones. Obviamente no estamos hablando de la belleza cotidiana, de los modos y los culturales de belleza, sino estamos hablando de esa otra belleza relacionada a lo trascendente. Sí, eso, ese escrito y la presentación de ayer, tengo muy claro que yo no hablo de nuestros gustos, nuestras configuraciones, como dices bien, culturales, epocales, que eso no tiene ninguna permanencia, tampoco profundidad, aunque lo estético también te precondiciona a captar algo más sutil. Lo que nos interesaba en ese escrito, tal como en la presentación de ayer, era esa experiencia con casos un poco extraordinarios, es decir, literalmente, afuera de lo común, de lo cotidiano, no ordinarios. Entonces, el caso extraordinario es, ¿qué tiene que ver con lo sagrado? Y eso, además, permite a que cada uno con su creencia, su paisaje, su cultura, su época, pueda hacer lo suyo. Yo creo que, de todo modo, la belleza, por eso me gustaba compartirlo con amigos y con mucho más, y que es un camino fácil, porque la belleza, todos estamos, todos los seres humanos somos sensibles a la belleza. Cada uno la suya, muy sublectivo, pero sensible. Y entonces, toca a todos, conmueve a todos. La invitación es solamente ir, un poco profundizar, en esa cosa que parece tan fácil, y que nos lleva de manera no violenta, además, en cosas que podrían sorprendernos. En la monografía que presentaste, incluís pasajes de Platón, de Silo, por supuesto, de C. Levidache, y también de uno de los maestros de este parque, que parece que te ha impactado en una de sus últimas producciones, Hugo Novotny, y su libro Luz y Tiempo. Sí, a mí me gusta siempre hacer vínculos entre los más antiguos inspirados que podríamos tener, y cómo no hablar de Platón cuando se habla de la belleza, y de otros de gran talento. Mencionó en ese escrito también a autores de Alemania, poetas de, ya no sé, ya no sé ese talento en su caso, como Rilke, como Elderlin, como Novalista. Pero también hay más contemporáneos, gente, amigos, que están buscando como para profundizar todo lo que mueve el ser humano hacia un salto de conciencia, hasta una evolución. Nosotros queremos contribuir a la evolución humana. Y de hecho, la producción de Hugo Luz y Tiempo, que se convirtió en un libro aquí, también se convirtió en un libro en Francia. Lo hemos traducido, publicado, hemos invitado a Hugo a presentarlo por ahí, en Francia. Y sí, me impactó hasta tener experiencias muy lindas, muy profundas, con el contenido, que menciona esa búsqueda del ser humano hacia los infinitos mundos que el hombre cree reales, es decir, empezando con su telescopio hasta hoy, con una tecnología más avanzada que nos permite volver hasta el Big Bang. Y yo me preguntaba si ese lanzarse hacia infinitos mundos afuera, ¿qué pasaría si hacemos lo mismo hacia adentro, lanzarse hacia los infinitos mundos adentro? Y así he tenido una experiencia bien interesante que quería también compartir, porque tiene que ver con la belleza. Nuestros universos están de una belleza ya indecisible también. Justamente, lo cósmico está muy relacionado a la belleza y sin ese toque poético no se capta. Es muy raro, como los... Empezando por Gagarin, aquí en el cielo, empieza a ponerse poeta, diciendo, mira qué lindo, mira qué lindo. Y entonces los científicos, los más escépticos, respecto a lo espiritual, empiezan a... como en dos pasos, se convierten en... sienten la necesidad de poesia. Es decir, están inspirándose y ya toda la razón, las explicaciones, lo que sí necesitamos para ir más allá, pero todo eso ya no sirve. entonces llegan a una necesidad de otra cosa, ya están en otra disposición de la conciencia. Y todos dicen, bueno, habría que ser poeta o pintor, o... porque la belleza justamente, inmediatamente, te pone en otros lugares de tu mente. Hacias referencia que te lleva a esos lugares de tu mente donde se puede llegar a dar esos momentos donde pareciera que en un instante comprendes todo. Sí, bueno, te puedes llegar a varias o varios tipos de experiencias y una de esas es esta que se llama reconocimiento. Sé que te conmueve mucho, pero has mencionado a Silo y varios de esos extractos en tu monografía y hay partes que te parecen más bellas que otras de la obra de Silo? Bueno, no, yo no lo acerco así a Silo. Ese maestro era ya mucho más allá de la belleza. Lo que nos dejó su sabiduría y su conocimiento, la llave que nos ha dado es una enseñanza que es muy difícil de escribir y entonces toda su obra tiene una perspectiva, unos campos yo no me lo acerco con la belleza porque ya es más allá en realidad. Digamos, no se acerca desde lo superficial, Silo, no es un camino así, ya entras en niveles digamos de otro tipo. Creo que Silo también nos ha dejado señuelos. exacto, eso sí, muchos, además varios y la gracia de Silo que nos dejó fiel a lo que dice en una charla, habla de los miles modos de sentir y de pensar y fiel a eso nos ha dado muchos señuelos en varios campos y mucho, muchas herramientas para experimentar las cosas más esenciales. Gracias, Clodi. Muchas gracias. Gracias. Gracias.